Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a esta aula virtual. En este nuevo vídeo vamos a repasar conceptos que se utilizan de forma habitual en temas de física. Conceptos relativos al cálculo vectorial, que seguro que ya conocéis, pero de los que convendría hacer un repaso. Concepto de vector, composición y descomposición de vectores. Y veremos también en un próximo vídeo más adelante otros conceptos, operaciones como la suma de vectores, el producto vectorial y el producto escalar de vectores, pero eso más adelante. Vamos primero a introducir conceptos. Empezaremos definiendo los conceptos de magnitud escalar y magnitud vectorial. Pues definimos magnitudes escalares como aquellas que se pueden expresar por un valor numérico con su unidad de medida correspondiente. La masa, que se expresa en kilos, en unidades del sistema internacional, el volumen, en metros cúbicos, o la temperatura, que se mide en grados Kelvin, siempre en unidades del sistema internacional. Por otra parte, las magnitudes vectoriales, magnitudes como la velocidad o el peso, no confundir con la masa. La masa se mide en kilos y recordar el peso es una fuerza que se mide en newtons. Pues eso, que para que este tipo de magnitudes se pueda representar correctamente, es necesario conocer no solo el módulo, es decir, el número y la unidad en la que se mide, sino también otros parámetros como son la dirección y el sentido que las caracterizan. Este tipo de magnitudes se las denomina magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales se expresan con una flechita colocada encima del símbolo que se utiliza para representarlas. Esta flechita que se pone encima de la velocidad o el peso en estos casos, la veis aquí representado. Cuando representamos su módulo, su valor, el tamaño, lo hacemos colocando este símbolo entre dos barras de valor absoluto. En muchas ocasiones, y solo para abreviar un poco la simbología, la terminología se puede expresar el módulo también, eliminando esta flechita y dejando solo el símbolo. Bien, pues el valor de una magnitud vectorial se representa mediante un vector, ¿vale? Un vector cuyo origen coincide con un punto llamado punto de aplicación. Su longitud representa, según la escala que se escoja, el módulo de dicho vector, ¿vale? O de la magnitud. La recta sobre la que se encuentra situado el vector define su dirección. Y la flechita define el sentido. La flecha del vector define el sentido. Los vectores, además, pueden ser fijos, donde el punto de aplicación se conoce perfectamente, por ejemplo, en el caso del peso de un cuerpo, ¿vale? Pueden ser deslizantes. El punto de aplicación es un punto cualquiera de la recta que determina la dirección de este vector. Y pueden ser vectores libres también, en el caso de que el punto de aplicación pueda estar en cualquier lugar o punto del espacio. Cuando trabajamos con magnitudes vectoriales hay que tener en cuenta el álgebra vectorial. Es decir, no podemos trabajar con los vectores igual que lo haríamos con los números, con los escalares. No es lo mismo la suma de escalares, de números, que la suma de vectores. Por ejemplo, si tenemos que los vectores A más B, ¿vale? La suma de ellos es igual al vector S. No podemos asegurar que sus módulos, ¿vale? El módulo de A más el módulo de B sea igual al módulo de S. Esta igualdad solamente es correcta si ambos vectores tienen la misma dirección y sentido, como veremos más adelante. En física nos interesa tanto sumar vectores como descomponerlos. Y con descomponernos nos referimos a encontrar varios vectores que sumados nos den como resultado el vector que descomponemos. Con frecuencia nos vamos a encontrar con una descomposición como la de la figura que tenemos aquí. Descomponiendo un vector en otros dos perpendiculares, la suma de estos nos dará el vector. Descomponemos V en dos vectores perpendiculares A y B. En estos casos es fácil encontrar el módulo del vector V a través de los vectores A y B en los que lo hemos descompuesto. ¿Cómo? Pues mediante la trigonometría. Fijaos que tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Fijaos también en el ángulo alfa que forma el vector con la horizontal. Pues bien, el seno de este ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, el valor de B entre el valor de V. Sabiendo el valor de la longitud de V y el ángulo, podemos determinar el valor de la longitud del vector B. Solo tenemos que despejar en esta expresión que tenemos aquí. También sabemos el valor del coseno, del coseno de alfa. El valor de A, módulo de A, entre el módulo de B. Despejando aquí podemos también obtener el valor del módulo de A, o sea, la longitud de A. O también podríamos determinar la longitud de uno de los catetos del triángulo, conociendo el otro, pues a través de la tangente de alfa, despejando en esta expresión de aquí. Pero, ¿y en el caso que lo que tuviéramos fueran los vectores A y B y nos pidieran determinar la longitud o módulo del vector V? Pues podemos recurrir a Pitágoras. La longitud de la hipotenusa de este triángulo coincide con el módulo de V y sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las longitudes de A y B. Como veis es de mucha utilidad para hallar el módulo de un vector, descomponerlo en dos ejes para obtener a través de la trigonometría su longitud o lo que es el módulo, ¿vale? Bien, pues vamos con operaciones con vectores. Producto de un escalar por un vector. Vamos a suponer que tenemos un escalar, un número y un vector A. El resultado de multiplicar este valor K por el vector A será otro vector B, ¿vale? Que cumplirá los siguientes requisitos. Suponemos que K vale 3, ¿vale? Por ejemplo, el módulo del vector resultante será el de un vector B, cuyo módulo será tres veces el módulo de A. O sea, tendrá una longitud tres veces la del vector A. Tendrá la misma dirección y sentido, pero ojo, el sentido del vector resultante dependerá del signo del escalar, del signo de K. Si es positivo, tendrá el mismo sentido que A, pero si es negativo, por ejemplo, supongamos que K vale 2, pues tendrá sentido contrario. El resultado de multiplicar el vector A por un escalar negativo será un vector con la misma dirección que A, con un módulo que será K veces el del vector original, en este caso el doble porque K es igual a 2, y sentido contrario, puesto que K es negativo. Bien, ahora otro concepto importante, el de vector unitario. Supongamos que tenemos un vector A. Este vector tiene longitud 6, por ejemplo, de lo que sea, ¿vale? Metros, kilómetros, centímetros, ¿vale? Si dibujamos aquí un vector con la misma dirección y sentido que A, pero de longitud 1, este sería el vector que llamaremos vector unitario de A. Un vector con la misma dirección y sentido que A, pero cuyo módulo, cuya longitud, es 1. No, es decir, el vector unitario de un vector dado es otro vector, el módulo del cual es la unidad, y su dirección y sentido son las mismas del vector del cual es unitario. Por tanto, si cogemos y multiplicamos el vector unitario por el módulo del vector del cual es unitario, es decir, si multiplicamos el vector unitario de A por el módulo del vector A, que es 6 en este caso, obtendremos el vector A. Es decir, cualquier vector es igual al producto de su módulo por un vector que vale la unidad y que tiene la misma dirección y sentido que el vector A. O sea, si cogemos un vector que vale 1 con una dirección y sentido y lo multiplicamos por un valor, pongamos x, obtendremos un vector que tendrá la misma dirección y sentido que el vector unitario, pero con un módulo x veces mayor. Así que podemos decir que todo vector se puede expresar como el producto de su módulo por su vector unitario. Y de aquí, pues, podemos decir que el vector unitario de un vector determinado se expresa como una relación entre dicho vector y su módulo. Si dividimos un vector entre su módulo, lo que obtenemos es un vector que vale 1, vale la unidad, pero con dirección y sentido la del vector del cual es unitario. Supongo que se entiende. No tiene mucha dificultad. Pues bien, supongamos un vector A de longitud 6, de módulo 6, y un vector B con la misma dirección y sentido que A, pero de módulo en la mitad, 3. Pues bien, al tener ambos vectores la misma dirección y sentido, podemos decir que ambos tendrán el mismo vector unitario, es decir, el vector unitario de A será el mismo que el vector unitario de B. Si dividimos el vector A entre su módulo, obtenemos un vector que vale 1. Y si dividimos el vector B entre su módulo, tendremos un vector que también vale 1. El mismo vector, un vector que vale 1 y que tendrá la misma dirección y sentido que A y B, puesto que tanto A como B tienen la misma dirección y sentido. Bien, pues dejando esto claro, vamos a continuar. Habíamos dicho que podemos descomponer cualquier vector en otros dos cuya suma nos da dicho vector. Imaginemos el origen de los ejes de coordenadas en el origen del vector y descompongamos este vector sobre los ejes como ya hicimos antes. A través de la trigonometría podemos determinar o podemos calcular los módulos, ya que estos vectores, en los cuales lo hemos descompuesto, que están sobre los ejes de coordenadas, tendrán una dirección X, lo llamaremos A sub X, en este caso positiva, y el otro, dirección Y, positiva también en el caso de este vector en concreto, y lo llamaremos vector A sub I. Pues ahora, ya sabemos calcular el vector unitario de un vector dado, ¿verdad? Podemos calcular los vectores unitarios de A sub X y de A sub I. Pues a estos vectores unitarios se les suele llamar I, vector I, I, J, respectivamente. Son los vectores unitarios de los ejes de coordenadas X e I en los sentidos positivos. Como hemos visto, podemos expresar el vector A como la suma de dos vectores, A sub X y A sub I, y tanto A sub X como A sub I podemos expresarlos como el producto de su módulo por sus correspondientes vectores unitarios. En el caso de que tuviéramos tres ejes de coordenadas X, Y y Z, el tercer vector unitario al que correspondería el eje Z, perpendicular a X y I, lo llamaremos K, o se suele llamar habitualmente K. Ahora enseguida lo veremos también, pero vamos antes a ver unos ejemplos para calcular vectores. Este tipo de ejercicios van a resultar muy útiles, ya que en física el cálculo de vectores es algo que suele ser muy habitual. Vamos con un ejemplo. Tenemos el siguiente vector. Fijaos que tenemos aquí el vector A expresado como la suma de sus vectores componentes, X e I. Y expresados como tal serían el módulo del vector sobre el eje X por su correspondiente vector unitario, y el módulo del vector I, que vale 2, también por su correspondiente vector unitario. Pues el ejercicio nos pide que determinemos el módulo del vector A. Vamos a determinar el módulo del vector A. ¿Cómo lo haremos? Pues puesto que tenemos ya desde el principio los módulos de los vectores que sumados nos dan el vector A y son perpendiculares, tenemos un triángulo rectángulo. En caso de que no los tuviéramos y nos dieran solo el módulo de A y una dirección y un sentido para este vector, podríamos determinar estos dos vectores a través de la trigonometría, los vectores X e I. En este caso es mucho más sencillo. Como vemos, tenemos aquí un triángulo rectángulo del cual conocemos los dos catetos. Pues aplicando Pita Horas podemos determinar la hipotenusa de este triángulo que será el módulo del vector A. El módulo de A será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo, A sub X y A sub I. Sustituyendo los valores de 3 y 2 y operando obtenemos que el módulo de A vale raíz de 3. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos hallar el vector unitario de A, ¿cómo lo haríamos? Pues tenemos A y tenemos el módulo de A. ¿Cómo calcularemos el vector unitario en el caso de que nos lo pidieran? Pues como hemos dicho, dividiendo el vector entre su módulo, que es raíz de 3, ¿verdad? Ahora, dividimos cada uno de los componentes de A entre raíz de 3 y este será el valor del vector unitario de A. Así de fácil. Pero, ¿cómo sabemos si lo hemos hecho bien? Este es un vector unitario que, por tanto, tiene que tener un módulo de valor igual a 1. Podemos ver si es verdad. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? Pues como ya sabemos, es repetir lo mismo que ya hemos hecho. El módulo de este vector unitario será la raíz de la suma de los cuadrados de los componentes, de los componentes X e Y. Y operando, vemos que esto es igual a 1. Por tanto, no nos hemos equivocado y lo hemos hecho bien. El vector unitario tendrá longitud 1 y tendrá componentes sobre el eje X 3 partido por raíz de 13 y componente en el eje Y 2 partido por raíz de 13. Repasadlo poquito a poco otra vez para que os quede claro y acostumbraos a este tipo de cálculos porque son muy utilizados, como ya os he dicho. Podemos hacer otro ejemplo. Tenemos aquí otro vector, el vector B. Nos piden cómo, en el caso anterior, puedes determinar su módulo y también su vector unitario. Si estuvisteis atentos al ejercicio anterior, este es exactamente igual, se resuelve igual. Determinamos el módulo de B. Descomponiendo B en sus dos componentes X e Y, tenemos que B sub X vale menos 2Y, es decir, el módulo del vector B sub X multiplicado por el vector unitario del eje X, pero esta vez con sentido negativo. Fijaos que va en el sentido negativo del eje de las X. Y el otro vector obtenido de la descomposición de B es B sub I, que tendrá un módulo 3 e irá dirigido hacia arriba, en el sentido positivo del eje de las Y. Por tanto, lo podemos expresar como B sub I, como 3, su módulo, multiplicado por J, que es el vector unitario, en el sentido positivo del eje de las Y. Calculamos el módulo de B, pues, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los módulos de los vectores B sub X y B sub I. Sustituyendo y operando, obtenemos un valor del módulo B que es igual a raíz de 13. Igual que el ejercicio anterior, pero, bueno, es que en realidad los dos vectores tienen el mismo módulo. Lo que pasa es que están orientados en sentidos diferentes. El vector que vimos antes, en el ejercicio anterior, y este vector tienen el mismo módulo, pero diferente orientación y sentido. Ambos tienen el mismo módulo, raíz de 13. Bien, pues ahora, ¿cómo calcularemos el vector unitario de B? Bien, pues, puesto que conocemos el valor de este vector unitario, tenemos que determinar o comprobar que efectivamente vale 1. ¿Cómo? Pues, como siempre. El módulo del vector unitario será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes X y Y. A ver si es verdad. Sustituimos, operamos, y el resultado es efectivamente 1. Por tanto, está bien. Muchas veces, para operar con vectores, lo que tenemos es el módulo del vector y un ángulo respecto a la horizontal o a la vertical, que nos determina la dirección del vector. ¿Qué pasa si, en este caso, lo que tenemos que determinar son los componentes de este vector sobre los ejes? En este caso, recurrimos, como dijimos antes, a la trigonometría. Gracias al ángulo y al módulo del vector, podemos determinar los módulos de los vectores que sumados nos darán como resultado el vector V. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un vector V, cuyo módulo vale 5, y dicho vector forma con la horizontal un ángulo alfa, ¿vale?, de 37 grados, con el sentido indicado por la flecha del vector. El vector A más el vector V es igual al vector V. El seno de alfa nos permite determinar el módulo del vector V, que es uno de los dos vectores que sumados nos dará V. Seno de alfa es igual al módulo de V dividido entre el módulo de V. Es decir, en este triángulo rectángulo, el valor del seno de alfa será esta longitud de aquí dividida entre esta longitud de aquí. Sustituyendo los valores y aislando el valor del módulo de V, queda de esta manera. Operando tenemos que el valor del módulo de V es igual a 5 por el seno de 37. El seno de 37 es aproximadamente 0.6, 0.6. Pues esto multiplicado nos va a dar un valor de aproximadamente 3. De la misma manera, el coseno de alfa será el módulo de A dividido entre el módulo del vector V. Esta distancia de aquí entre esta de aquí. Bien, pues despejando y sustituyendo los valores, operamos 5 por el coseno de 37, que es aproximadamente 0.8, nos da un valor más o menos de 4. Pues ahora ya tenemos los módulos de los vectores cuya suma nos da el vector V. Por tanto, podemos expresar el vector V como la suma de los vectores A y B. El vector A, que será el resultado de multiplicar el módulo por su vector unitario, y el vector unitario de la dirección en el eje de las X, como está dirigido en el sentido positivo del eje de las X, pues por Y. Y el vector B se obtiene multiplicando el valor del módulo 3 por el vector unitario en el eje de las Y, o eje de ordenadas, como apreciáis. Así pues, el valor del vector V valdrá 4I más 3J. Fácil, ¿verdad? Esto, la verdad es que es muy fácil, es muy rápido de calcular. Una vez le coges el tranquillo, ya lo veréis. Bien, pues como habíamos dicho antes, en el caso de tener tres ejes de coordenadas, podemos expresar vectores unitarios para cada eje. Y en este caso, los vectores unitarios se suelen llamar habitualmente vectores I, J y K, que son los vectores unitarios para los ejes X, Y y Z, respectivamente, en el sentido positivo. Si fuese en el sentido negativo de cada uno de los ejes, solo hay que ponerle un signo negativo al valor del vector unitario. Por ejemplo, en el eje Z, el vector unitario, pero en el sentido negativo, pues sería menos K. Por tanto, al igual que trabajábamos en el plano, podemos trasladar esto a los tres ejes de coordenadas, de manera que un vector en el espacio ahora tendría tres componentes. La componente X, la componente Y y la componente Z. Que sumados nos dan el vector correspondiente. Y podemos expresar cada uno, V, X, V, Y y V, Z, como su módulo por su correspondiente vector unitario. Ahora aquí, en este caso, me ha ahorrado escribir las barras para expresar el módulo y quitarles únicamente la flechita, para que la anotación sea mucho más sencilla. Simplemente le he quitado la flecha para indicar que estamos hablando de un módulo y no de un vector. Podemos expresar el módulo de un vector como el vector expresado entre barras verticales, o bien le quitamos simplemente la flechita y eso también indica el módulo del vector. Lo mismo para el eje Y y para el eje Z. Y podríamos expresar este, el vector V, como la suma de estos tres. Y aquí tenéis la expresión correspondiente al módulo del vector V en función de sus tres componentes X, Y y Z. El módulo del vector V será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los módulos para cada uno de los vectores en los que éste se puede descomponer. Repito, esto siempre, claro, cuando están descompuestos sobre los ejes de coordenadas. Y repito, podemos expresar, como he dicho, la anotación del módulo del vector entre barras, o bien, para hacer la anotación un poquito más sencilla, simplemente quitándole la flechita al símbolo. Para que a la hora de escribir expresiones más complejas o más complicadas resulte un poquito más cómodo. Bueno, pues hasta aquí. Seguiremos más adelante con la realización de cálculos vectoriales en un próximo vídeo. Yo me despido hasta entonces. Si es que os ha gustado y queréis saber más, pues házmelo saber, dando un like o suscribiros, que eso siempre es motivo, pues para seguir adelante con el canal y saber que seguís interesados. Me despido entonces ya, hasta un próximo vídeo. Yo soy Marcos, un saludo a todos y nos vemos. ¡Gracias!